Hay diversos medios para acrecentar la conciencia y la percepción. Nosotros recomendamos encarecidamente, y qué bueno que estamos al aire y en vivo, la meditación, la meditación profunda. Es fácil de efectuarla, exige una actitud de guerra, porque no es fácil estar ahí una hora o dos absolutamente inmóvil y buscando el silencio interno. Y es barata porque simplemente en un cuadrito de un metro por un metro donde estés, aún incluso en un hoyo o en una cárcel, puedes meditar y trascenderte. Muy bien. Hay otros medios que tienen miles de años de ser utilizados, que son, por ejemplo, las más llamadas drogas o plantas, pero estamos en un país de leyes, y esas leyes, por el momento, entre paréntesis y pongo erróneamente, consideran a las plantas sagradas como drogas y hay que respetarlas. Entonces, nuestro mejor camino fácil dentro de la legalidad, de la tranquilidad social, etc., es medita. Medita profundamente en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Hazte un espacio para ti sola, créatelo, y ahí, o para ti solo, créatelo y medita. Medita profundamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Chila Casanova pregunta, ¿cómo y por qué la gestación de un niño modifica la energía de los padres? Ah, por ser una dama, hola, Chila, ¿cómo estás? Por ser una dama, me han preguntado mucho eso a las mujeres, especialmente las que tienen niños. Nos quedamos con la propuesta parcial y muy propia de Don Juan y Carlos Castaneda, que es persona que yo estimo, admiro y amo profundamente, y donde sea que estén, un saludo para ellos también. ¿Qué es la mujer que tiene hijos? ¿Se les hace un agujero, etc., en su esfera luminosa? Esas son cosas muy técnicas. Lo que deberíamos de hacer antes de preocuparnos, se lo digo a las damas, es que primero intenten ver ese agujero, a ver si existe. Cuando lleguen a ese nivel de que pueden ver su propia esfera luminosa y verificar si tiene herramientas, parches, agujeros, lo que sea, ya luego platicamos, pero no querramos correr un maratón cuando ni siquiera podemos salir del corralito y andamos gateando. Yo supiero no agarrar mucha cuerda con eso, porque la verdad, Chila, es que hasta donde he visto los hijos no son ni un impedimento ni tampoco un elemento a favor de la búsqueda de la conciencia. Hay cuestiones obvias, tienes que preocuparte por ello, si te estás preocupando por lo otro, te estás preocupando por ti, pero se trata de llegar a un equilibrio, finalmente todos somos hijos. Si tener hijos fuera un impedimento para Nahual, pues el Nahual no existiría, pues todos somos hijos. Entonces tomarlo como un equilibrio respecto a los agujeros en la energía. Si te esfuerzas en visualizar agujeros, vas a ver agujeros. Yo te sugiero que preste atención al nexo entre los agujeros y eso te da un sentido de unidad. ¿Otra pregunta? ¿Alguna cuestión por eso? ¿Sí? Ah, pensé. ¿No? Muy bien. Nahualismo moderno, Frank, o Nahualismo a partir de Carlos Castaneda. Tienen que aceptarlo, no hay de otra. Antes de Carlos Castaneda, son los círculos selectos y muy reducidos de especialistas. Bueno, siquiera mencionaba la palabra Nahual. A partir de Castaneda para acá, y le agradezco mucho a ese hombre inconmensurable, el Nahualismo se hizo mundial, universal. Los ojos del planeta voltearon hacia México y literalmente viajaron miles de personas buscando a un don Juan o a su propio don Juan de cabecera. Entonces, el Nahualismo, ah, y por supuesto aparecieron centenares de Nahuales por ahí, ¿no? Brotaron como hongos después de la lluvia. Y, claro, este, al leer los libros, ¿no? Le decía, yo soy mi propio don Juan, yo quiero ser un Nahual, ¿no? Bueno, hay que agradecerle a Carlos, esa difusión maravillosa. Yo siempre he dicho, aunque él se reiría de mí, que falta un monumento a Carlos Castaneda. Pero, claro, eso porque mi propia admiración a él la rebasa cualquier límite, ¿no? Lo debo de aceptar. ¿Alguna pregunta? Sí. Ardí, dijiste ahorita sobre que hay los babales ahí muy selectos, ¿no? Los dijiste. Bueno. ¿Hay linajes que ustedes conozcan, que tengan una trayectoria milenaria y que se conozcan en la actualidad o que prevalezcan en la actualidad? Los intuimos que hay linajes, porque precisamente un linaje tiene una característica de ser muy discreto por la persecución que por siglos han tenido. Pero estamos convencidos de que hay muchos linajes, inclusive de gente a la cual, según nuestros cánones, le podemos llamar analfabetas. Hay nativos que no saben ni leer ni escribir en español y son unos poderosísimos navales que mantienen protección en su comunidad y se abocan a la defensa de su entorno, ¿no? Fíjate que sobre los linajes es un tema que yo te sugiero tomar con ligereza. Entonces, el primero que descubrió Anahual no tenía linaje. Y tú eres finalmente el primero. Frente a Anahual siempre somos el primero. O sea, el linaje es una transmisión de enseñanzas y técnicas que puede apoyar hasta un mundo. Pero digamos que de 100 pone a un 1%. Hay que aprender también a hacer las cosas por nosotros mismos y también estar alerta, porque el linaje se puede estar equivocando de cabo a cabo. No, esa posibilidad existe. Frente al reto, el desarrollo de la conciencia, estamos solos. Sí, la lucha es personal. Y es muy bella, por una gran parte, pero también es muy despiadada. Es muy dolorosa la lucha en el camino del Nahualismo. ¿Y de qué forma impactó que el Nahualismo se hiciera ya tan conocido? ¿O no lo impactó? Bueno, con suerte, el que ustedes estén aquí ya es una muestra de que hay un interés enorme. El que nos hagan el favor de que nos estén viendo en este momento, también lo demuestra eso. Y el ser humano busca ese conocimiento silencioso. Lo busca en su religión, en alcoholizarse, en drogarse, en estar en estado alterado de lo que sea, con ayunos, con lo que sea. Busca desesperadamente ese, esto lo va a votar a los cristianos, ese paraíso perdido, ese edén idílico que es el Nahualismo. Lo buscamos de todas formas, nada más que gracias a Carlos y a otros miles de investigadores y escritores, podemos enfocarnos un poquito más a, primero ver cuál es la búsqueda y luego hacerla. Porque si, no sé, por lo que están diciendo, igual sin Carlos hubiera llegado a ese conocimiento. Ah, muy buena, sí, sí, pero bueno, Carlos... Yo mismo llegué al Nahualismo antes de saber, de conocer el nombre de Carlos Castaneda. El que busca encuentra, pude haber llegado a otra corriente de otro nombre, pero con los mismos efectos. No hay que quedarse limitado al nombre. Definitivamente la obra de Castaneda tiene un gran efecto en el tonal, pero no en el Nahualismo. ¿Ves? El principal efecto que tuvo fue, bueno, por un lado la proliferación de Nahuales hongos, es decir, de Nahualines de segunda generación, que todos tratan más o menos de repetir, incluso mejorar lo que dijo Carlos sin conseguirlo. Y por otro lado una generación de antropólogos reactivos, que por miedo no hacen lo que deberían haber hecho, no verifica, entonces simplemente niega, porque es más cómodo negarlo. Sin embargo, esos son incidentes de tonal, cosas históricas, cosas estatas. Cuando nos dormimos estamos solos frente a nosotros mismos. ¿Qué soñabas cuando despertaste hace un rato? ¿Y qué sigue soñando ahora? Eso es lo que importa. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Vamos a entrar a la fase de despedida. Yo les agradezco inmensamente que hayan estado pendientes de lo que estamos diciendo. ¿Tú lo has hecho? Sí, hay una pregunta. Ah, claro, perdón. Me tiene que pedir pregunta, perdón. Sí, es de Loara Lovas, de Brasil. Loara. Hola Loara, ¿cómo estás? Pregunta que, ¿en qué estado debe permanecer una persona mientras se medita y cómo meditar? Meditar es entrar en un estado, es su propio estado. No debes procurar un determinado estado cuando te sientas a meditar. Lo que debes procurar es cesar el torrente reactivo que hay en la mente. El silencio en meditar no significa quedarse sin palabras, sino suspender esa propensión obsesiva que tenemos de hacer juicios. Meditar no significa que te tengas que sentar en un ricón. Si lo haces así, está bien, porque finalmente estás minimizando el impacto que recibe tu sentido. Pero puedes hacerlo en un pequeño momento, puedes hacerlo ahora. Ahorita, tú estás meditando. Por el solo hecho de que has suspendido juicios que durante años se estaban acumulando ahí. Juicios que nos hacen juzgar al mundo, valga la redundancia, de determinada manera. Recuerda que al mundo estás haciendo una presión sobre ti. Si alguien, seas tú u otra persona, te rompe esa presión. Si alguien rompe eso que llaman la fuerza compulsiva del primer anillo de poder, pues tú entras en estado de meditación. Ese estado se puede potenciar. Lo que debes buscar son indicadores de meditación. El principal indicador es el éxtasis. Si te empiezas a sentir en un estado estático, y eso es que aprendes a reconocerlo, estás meditando, el éxtasis puede crecer y crecer y crecer y crecer, hasta que llegue un punto que rompe eso que llamamos realidad. Entonces ves literalmente que el mundo se discrega. Se discrega y se convierte en lo que siempre ha sido. ¿Ves? Es como quitarse una venda. Bueno, ahora sí. ¿Irna iba a opinar algo? Sí, quería comentar algo que... Reflexionando un poco, cuando hablaste de Fran, lo de los hijos, que es un tema, como uno cualquiera, pero me parece que lo interesante ahí es que muchas veces pasa. O sea, incluso cuando uno sigue hablando del normalismo y se refiere a la experiencia propia, de todas maneras hay una tendencia de la mente a buscar una norma. Sí. A decir, bueno, si uno es normal que hace respecto a los hijos, o que hace respecto a ser mujer o hombre, o que hace respecto a la pareja, o a los padres, o a... En fin, todos esos temas que en definitiva son temas comunes para todos los seres humanos en todos los tiempos y en todos los lugares de la tienda. Y que me parece que una vez más otra vez vuelve a... O sea, hay que tratar como de devolver nuevamente a esa noción de la experiencia propia. Porque es exactamente lo mismo creer que uno tiene que tener hijos, porque eso lo enseñó la mamá y la sociedad dice que las mujeres nacen para tener hijos, y tengamos hijos, entonces ya lo hace como una construcción. Pero eso es exactamente igualdad. No voy a tener hijos porque voy a tener un agujero energético que de todas maneras nunca dicen, no hemos probado lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que igual siempre resulta, hay dos creencias, porque finalmente son creencias, ¿no? Soy mujer y entonces estoy por debajo de la sociedad y me tengo que hacer calladita, tranquila, no hablar, hacer lo que el esposo o la mamá o la sociedad dice, y tener muchos hijos. O nos dice Castaneda que las mujeres somos especiales porque tenemos una percepción... En otras creencias, bueno, entonces somos fiosas, el arquétipo del no sé qué, y nos reunimos los fines de semana a la cultura. Eso es lo mismo. Entonces es exactamente lo mismo. Y en ese sentido, bueno, siempre hay que regresar un poco a eso, que se trata de un camino de experiencia propia, y también lógicamente se trata de un camino solitario, porque solo uno mismo, o una misma es quien sabe, de qué manera resuelve esas contradicciones que de todas maneras nos tocan a todos como humanos, ¿no? De hecho, frente al dilema de qué hace con los hijos o con la familia, etc., yo te sugiero, concéntrate qué hace contigo mismo, ¿ok? Deja que a los demás se salve solo. Jesús decía que los muertos de tierra eran sus muertos, ¿sí? Sí, yo tenía una pregunta relacionada con eso, ¿no? A ver, por ejemplo, o sea, hubo tantos caudillos, mujeres y hombres, que llevaron mucha responsabilidad, pues luego hubo guerra de casta, que muchos de ellos eran iguales. Entonces, ¿qué tan difícil debe ser para un Nahual dejar a un lado la familia y ser nahualíos, y cumplir con ciertas responsabilidades? Como ser libre un Nahual, elige o no la responsabilidad que quiera. Hay quienes eligen permanecer en absoluto silencio, en anonimato, o aislamiento incluso, y otros se convierten en libres. Eso es absolutamente irrelevante. Son cuestiones del tonal, cuestiones del nudo afuera. Si me permite, yo sugería dejar ese tema, porque es muy rico, para la semana que viene, para tratar el tono de Nahualismo en la colonia. De poco conocido, y que nos da grandes ideas sobre la realidad, sobre la actualidad de México. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Gracias por su atención, y hay un pedido especial de mis brujitas. Les mando un beso a todas. Adiós.